Sí, la verdad, contento por cómo ha seguido todo, a nivel torneo, la gente, anoche lo que fue la fiesta en el Blon, o sea, fin de semana redondito, redondito, y nada, viendo el espectáculo que es el 7, lo que fue la final, el electrizante, así que nada, realmente contento y esto da ganas de seguir haciendo más 7. Y además un trabajo que lleva mucho esfuerzo, muchas personas detrás, ¿no? Es un gran trabajo lo que realizaron el día de hoy también. Sí, sí, es como decimos nosotros, somos una comisión que hacemos gestiones en todo, a nivel amigo, empresarial, bueno, el ámbito municipal, provincial, así que nada, se ven sus frutos acá con este tipo de eventos, que realmente nos orgullece y por algo ya van 28 años que lo venimos haciendo y cada día sale mejor. Y además esta asociación que se formó entre el hockey y el basque también, es una catarata de unión, catarata deportiva, ¿no? Exactamente, sí, 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 la verdad, si queremos crecer como club necesitamos más gente y bueno, qué mejor que vengan otros deportes, ¿no? Como el hockey y el basque, ¿no? En este caso. ¿Qué piensa usted, presidente, del desarrollo, bueno, lo que fue catarata rugby? Si bien esta final, bueno, la perdieron, pero estuvieron ahí muy, la verdad que muy buena participación de parte de los chicos. Sí, la verdad, felicitarlo a todos los chicos por el desempeño que tuvieron dentro del campo de juego, este, lógicamente sabíamos que iba a ser una final muy dura con Loco por el Seven, este, estuvimos ahí a un segundito de ser campeón, pero bueno, este, habrá que entrenar para que el año que viene retomar el título de campeón acá en nuestra casa. Qué jugador cumbia, ¿no? Uh, de otro planeta, la verdad, verlo jugar nos enorgullece, este, un pibe de la casa y nada, un fenómeno. Lo que corre. Lógicamente, como jugador, ¿no? Este, uno ve, verlo dentro de la cancha, tuve la oportunidad de jugar con él, así que mi último, mi último partido de jugador de primera, pero, y verlo ahora, con el físico que tiene, la velocidad que tiene, realmente, es de otro planeta este pibe. Bueno, y además, 50 años, no sé si lo puedo decir, pero feliz cumpleaños, presidente, feliz cumpleaños, presidente, y bueno, qué manera de cerrar el año, ¿no? Con, con este gran evento deportivo. Sí, sí. Sí, primero quiero agradecer a mi familia, ¿no? Que, que me dejó de estar acá, presente, porque, bueno, cumplir los 50 años, este, significa mucho, y, y en el momento que le dije que tenía el Seven, en ningún momento me pusieron objeción, me dijeron, dale, que habrá tiempo para, 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 como para festejar, así que, y bueno, primero está el club y, que es lo más importante y que, que salga una linda fiesta como la que hicimos ahora. Y algo que por ahí no sabe toda la gente, pero además de jugador de rugby, también gran arquero, presidente. Sí, trataba, trataba de defenderme, hacía lo posible, este, a veces, bueno, a veces la metí adentro, pero bueno, Rafa aparte. ¿Qué te dijo Maradona alguna vez, que otra vez, cuando lo conociste? No, esa vez que, del partido, cuando lo abracé, ¿no? Este, cuando me hace el gol y, y me abraza, que, que lo tengo registrado, grabado en mi casa, realmente se me vino el mundo abajo. Mi ídolo. ¿Lo tenés? Ah, lo tenés. Lo tengo tatuado, así que, y nada, cuando me dice, perdón maestro, le digo, ¿qué perdón maestro? Vos sos el que tengas que perdonarme, le digo. Así que, la verdad, es una anécdota muy linda, es algo que, que lo llevo adentro de mi corazón para toda la vida. ¿Un saludo para toda la familia del rugby y de parte del presidente? Sí, sí, la verdad, agradecerle a todos, todos, comisión directiva, jugadores, a los simpatizantes, a la gente que siempre viene, está, como decíamos hoy, ¿no? Cuando empezamos a animar el tema de la cantina, a comprar una cervecita, a comprarse una medialuna, a venir a comprarse una gaseosa, todo suma para, para que podamos seguir haciendo obra en nuestro club, agrandar nuestra casa, para recibirlo de la mejor manera a todos.